Bienvenidos a una edición más en el Luling House, la 76, y me he traído caras conocidas incluso en esta situación alguna. Primero voy a saludar a mi amigo Ángel Cervido, Teniente Coronel del Ejército Español, director de la ética ambiental de Alcaná. Y luego voy a saludar al director de Jump Post, Kiko de la Llave, la llave de todo este torneo del cual vamos a hablar del campeonato. Habéis venido a hablar de algo que se va a celebrar el día 10, 11 y 12, que nosotros estuvimos en la presentación y que han visto 30 o 40 personas que habían oído. ¿Cómo están? Pues va a empezar, es un cuarto estrellas, yo como soy un torneo en esto, yo digo vuestra ayuda. Es un cuarto estrellas nacional y es un campeonato internacional, de todas maneras. Mira, te cuento Mariano, estamos prácticamente a dos semanas ya de que empiece el concurso, que es un concurso nacional, de categoría cuatro estrellas, son los días 10, 11 y 12 de mayo. Es un concurso que está incluido dentro del calendario de competiciones de la Comunicación Ípica Española como concurso de alta competición. Unas alturas a nivel máximo, por así decirlo, dentro de la competición nacional. En las instalaciones que tenemos de la Ípica Municipal de Alcalá de Henares, instalaciones magníficas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en recuperar este concurso, pero bien sabes, que ya lo reiniciamos el año pasado, pero ya con este yo creo que nos consolidamos ya. Sí, ya ha pasado dos estrellas a cuatro por algo. Dos estrellas a cuatro, pues debido en parte al éxito que tuvo el concurso el año pasado, el buen trabajo que hace el equipo que estamos metidos en la organización, tanto con la empresa Yampov como con la empresa BALSA que no puede estar con nosotros, y luego sobre todo por los importantes apoyos que nos han dado las instituciones, que luego comentaremos, sobre todo el Ejecutivo de Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que ha costado muy fuerte por nosotros, y bueno, todo eso hace que vayamos, creo que estoy en el convencimiento y la plena seguridad de poder decir que vamos a hacer una de las competiciones deportivas más importantes que se celebran en Alcalá de Henares y en la Comunidad de Madrid. Sí, bueno, me contabas que van al séptimo clasificado... Bueno, en cuanto a participación, todavía no la tenemos cerrada, en la participación, debido a que es un concurso que lo vamos a limitar a un máximo de 180 caballos, no queremos... No, no, y si nosotros abriéramos, por así decirlo, un poquito la mano en el punto de vista de las matrículas, de la gente que se está apuntando, pues seguramente nos iríamos a los 300 caballos. No queremos eso, queremos hacer un concurso un poquito más de calidad a un nivel superior, digamos, de organizativo y en cuanto a lo que podemos ofrecer tanto a los participantes como al público. Entonces vamos a andar en torno a los 180. Dentro de eso, la calidad que vamos a tener de jinetes, de participantes y de amazonas va a ser la máxima. Pues mira, vamos a contar con el campeón de España absoluto este año, que es Gerardo Menéndez, del jinetes asturiano, que viene de Asturias, que está corriendo todo el circuito nacional de Copa del Mundo y que está en una toma, de hecho, por ese campeón actual de España. Vamos a tener a Eduardo Álvarez Aznar, que está séptimo clasificado en la final de la Copa del Mundo, que se celebró un bote por hace 20 días y está en un estado de forma... Lleva ya varios meses en el top 10 de los jinetes internacionales de todo el mundo y para nosotros es un prestigio y un honor el poder tenerlo entre nosotros. Y luego vamos a tener de los mejores jinetes de la competición nacional, como puede ser Kevin González Pizarate, uno de los jinetes de las más ganadores que hay en España. De hecho, viene de ganar varios grandes peores internacionales en las rutas de Oliva, de Valencia, de BG, de la Sunshine Tour, etc. Vamos a tener jinetes extranjeros también, vamos a tener a un jinetes mexicano de enorme prestigio, como es a Trapote, vamos a tener a un jinetes de este caso, un jinetes también más argentino, como... Los ennovidad. Los ennovidad. Los ennovidad. Es muy probable, no los ha confirmado un jinetes mexicano también de elevado nivel. O sea, que va a ser un concurso que... Vamos, que yo... Los ennovidad. Los ennovidad. Si alguien que pueda asistir... Yo y de Vic. Kiki de Vic estará con nosotros. Yo les aconsejo que vengan a la Glojo, que va a ser... He recuperado otra vez el espectáculo de los caballos. Este ya no... Ya no hay que verlo solamente con la experiencia de los activas, sino va a ser un espectáculo. Entonces, eso son unos días en los que tenemos jornadas de puertas abiertas, para todo el público de toda la ciudad de Alcalá, y de quien quiera verla. Estar con nosotros, venía a estar con nosotros. Y bueno, van a disfrutar. Van a disfrutar con los caballos y con nuestro reforcio. A ver, nosotros el día bien no podemos estar... El día 11 de mi cumpleaños con... El Ricardo, el Ricardo de Cunemata. De hecho, teníamos un viaje y lo habíamos hablado con los temas vuestros. El día 12 es buen día para hacer un resumen de todo... Mira, el día 12... El día 12 a nivel deportivo es el mejor día. Porque es el día en que todas las pruebas suben 5 centímetros en cuanto a la altitud de los obstáculos y aumenta la dificultad de los mismos. Los que son trazados, efectivamente, aumenta la dificultad. Y luego, sobre todo, porque se disfruta el gran premio. El gran premio es el Fisma Ayuntamiento de Alcalá, sobre la altura de nuestro 45, pues que va a ser todo un espectáculo. Si uno sabe si hay un mojecito, nos ponés a la mesa y charlamos con vosotros... ¿Sabes, Mariano, que estás en tu casa? Ya lo sé, pero bueno, de todas maneras, te lo agradezco mucho, lo agradezco mucho, pero... Yo creo que sería muy bueno para la audiencia. Tenemos un canal, que ya son 100.000 personas las que estamos en Twitter. Y es muy complicado conseguir sus tutores en YouTube. Ya estamos teniendo visualizaciones que en la última prueba de Alcalá superó las 23.000 personas y los 16.000 oyeron el programa. Estamos hablando de que hay interés en ello. Y que estamos creando un programa muy sencillo, pero con muy buenos colaboradores, porque el conductor no tiene ni idea, salvo lo que vio de su padre, el que la privita es militar, y que a la gente le interesa. ¿Os parece bien que el día donde estemos allí? Por supuesto, y encantados. Los contamos con ellos. ¿Cómo vamos el tiempo, por cierto? Hola. Buenas. ¿Por qué no me contáis ya en la siguiente parte un poquito más de patrocinios, de mostrar la situación que yo veo que viene bien? De jinetes me habéis contado, pero de lo que tiene todo este torneo en esa parte, que es muy importante y que hay que agradecer, ¿no? Porque sin los patrocinadores es imposible todo este peso. Y ya el equipo que no ha hablado nada. A suerte no hay por qué diga nada. Yo tengo que recordar tres cosas, ¿eh? Tres cosas. Tres cosas que me voy a mirar por si no es una obligación, ¿eh? Que es el sexto campeonato europeo universitario, de 23 a 27 de junio, en Antequera Gold. Antequera Gold es, sin duda, uno de los mejores campos de interior de España. Y yo voy a estar este fin de semana allí, por cierto, y les voy a grabar un programa con gente, nada, desconocida. O Perón Esteban, Pepín Liria, Pepín Liria, al menos. Que juega, honesta, es que juega con un maestro también. Es un hombre que yo creo que va a pasarse al profesionalismo en el golpe lo bien que juega. Yo voy a hacer jugar con él y es espectacular. Mucha gente que les va a gustar y les va a divertir, ¿eh? Que, por cierto, tenemos que hacer algo en Ípica con ellos, ¿no? Yo eso te lo comenté así. Pero bueno, eso ya lo... Esto es un marrón que los estoy metiendo. ¿Te refieres al mundo del toro o al mundo del... No, al mundo... No, no, al mundo de la Ípica. Porque hay muchos de ellos que montan muy bien que podían venir a algún programa de Ípica española. Yo creo que me hace la pena. Y es una perspectiva distinta del mundo de la Ípica que yo creo que nos puede interesar mucho a la Ípica. Lo digo porque vamos a tener un torero participando, que es Tomás Luna. Pero Tomás Luna es amigo mío. Es un matador de todos los que nos presentó. Que va a participar en el club. Todo un matador de todos y empresario de todos los que también lo sé yo. Y recordarles, además, dos hoteles. Antequera Gold tiene en su complejo el Hotel Antequera de 4 estrellas, genial, magnífico. Con un restaurante que merece la pena ser visitado. Y un hotel especialmente bonito, boutique, que no llega a 30 habitaciones, 5 estrellas. Ambos tienen una espada espectacular. A mí me gusta mucho el Hotel Comento de la Magdalena. Merece la pena también que lo visiten. Y es ideal para un jugador de golf. Y les va a gustar mucho. Con un gran restaurante, el rectorio. Pero hay un restaurante especialmente sorprendente en todo este complejo. Premiado. Muy premiado, además. Y unas veces el primero o el segundo de Antequera. E incluso ocupa las primeras 10 posiciones de toda Andalucía. Y es el restaurante de Antequera Gold. No se lo puedo perder. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Escuchas y ves. Coaching Golf. Radio y Televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles. Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes. Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel. Y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz. 18 Hoyos Par 72. Diseñado por Ramón Espinosa. A 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado. Con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración. En un ambiente relajado. Con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf. Somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad. Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidecol.es O en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Aquí estamos de vuelta. Yo voy a hablar de fútbol. ¿Cómo hablar de fútbol? Estaría bueno. Campamentodefútbol.com Isidoro San José y el Trono Maladero. Enrique Maladero. ¿Tienen un campamento de fútbol? Nada más y nada menos que en Italia. La finca es mazo. En campamentodefútbol.com encuentran todos los detalles. Dos periodos. Una quincena del 1 al 15 de julio. Una decena del 16 al 26 de julio. Están ellos físicamente allí. Y se encargan de todo. A parte de un montón de entrenadores nacionales que les meten la pena. Quedan pocas plazas. En 1 al 15 de julio. Y un poquito más. Muy poquitas. Del 16 al 26 de julio. Echen un vistazo a esa página web. Que les va a dar toda la información. Bueno. Luego hablan de Comiljado. Lo he dicho al principio. 76 ediciones. Aunque ayer grabamos la 77. Por cierto aquí. Que saldrá la semana que viene. ¿Qué más podemos decir? El mejor sitio sin duda. Habla mayor. Y uno de los mejores. De Guadalajara y de España. Porque aquí como aquí. No se come en ningún sitio. O en casi ningún sitio. Y luego. Por último. Mencionar Centro 21. Si quieren coger una propiedad. Encontrar una propiedad aquí. En Guadalajara. En Aguadal. En Aguadal. O en cualquier campo de España. Centro 21. Pero específicamente. Centro 21. Mantilla. Los dos seres en Madrid. De todas las servicios. En Barcelona. En Madrid. En Málaga. En Antequera. En Guadalajara. Y donde ustedes. Quico. Vas a hablar ahora. Porque es un tímido por naturaleza. Porque ya te voy conociendo. Pero tienen mucho fondo. Y muchas historias que contar. Y una de las más importantes. Que yo oyo. Es quien patrocina todo esto. Y todo eso. Pues mira. Llevar a cabo un evento como este. Además de las inscripciones. De los. De los. De los jinetes. Es. Fundamental. Conseguir. Financiación externa. ¿No? Patrocinadores. Además de la. De la. Ayuda fundamental. Como patrocinador principal. Del Ayuntamiento de Alcalá. Eh. Hemos tenido que buscar. Empresas. Que. Colaboren. Eh. Económicamente. Con. Con nuestro proyecto. De. 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 Es una empresa de logística, que también es muy prohípica y de hecho familiares y gente dentro de la empresa monta caballo. Y luego otra empresa local, la Alcalá, que se llama Palette Ways, que es una empresa de paletizados, de mercancías con palettes. Y básicamente son las que tenemos hasta este momento. No obstante, estamos abiertos a conseguir nuevos patrocinadores porque es muy importante, repito, para llevar a cabo este... ...una cosa que no te he dicho en realidad y que me ha venido ahora en público y la voy a contar. Su fundi está racionando todas las empresas y su director general, además, le gusta mucho hacer. Yo no sé si lo lo hacéis, seguramente sí. Y si necesitaréis un contacto, lo puedo dar. Es que me acabo de acordar ahora. Patrocina a una amazona que está apostando muy fuerte y, bueno, no podemos cerrar ninguna puerta. No podéis cerrar ninguna puerta. Bueno, y bien, con eso está todo hecho. Más patrocinadores, ¿estáis buscando más? Seguimos buscando porque es verdad que los números son grandes y sí que necesitamos financiación. Entonces, sí nos gustaría conseguir alguno más. Vamos, eso sería fundamental. Pues esto es una llamada nada desesperada, sino que si ustedes quieren tener una inversión en la rectabilidad brutal, yo puedo poder patrocinar a la misma conclusión y a las artistas que va a haber en el canal de Náez, pero ya, o sea, no se despierten. ¿Están en contacto contigo? ¿Conmigo? ¿Qué color hay que...? A través de nuestro número de teléfono o a través del correo electrónico de aulaypicalcalá.com Y luego, además, es que no solamente va a haber participantes y acompañantes de participantes, sino que este año el concurso en Alcalá va a tener gran repercusión y vamos a tener una influencia de público muy importante. Además de los usuarios del club, que ya son muchos, jinetes y la apertura que se va a hacer por parte de la Ípica hacia la ciudad de Alcalá, para este evento creemos que va a venir muchísima gente. Por supuesto. Y todo el tipo de personalidades de la Cárdena de Náez, ¿no? Claro. Además, por lo que hablábamos antes de contar que nos conocí en la presentación de la prueba, pues, que era la gestión central. La verdad es que tienen un equipo que nos están apoyando mucho al deporte en general. Y, de hecho, ya más concretamente, todo lo que es la concejalía de deportes nos ha sorprendido por su eficacia y la buena labor que hacen y lo que gestionan todo. Bueno, Jumpoff gestiona la actividad ecuestre en la Ípica en Alcalá, específicamente. O sea, yo te digo a mi hija y tú le das. Efectivamente. Tenemos un equipo de profesores. Tenemos dos ramas de actuación fundamentales. Una, gestionar el ganado y los caballos de pupilaje que tenemos. Caballos de pupilaje son caballos de particulares que tenemos en la instalación, tanto caballos de particulares como caballos de escuela. Y, por otra parte, la formación y el deporte de base dentro del club. Contamos con 80 alumnos de diferentes niveles que algunos, además, van a poder participar en el concurso. Dentro de las pruebas de alta competición que se van a desarrollar durante el fin de semana, además, y muy promovido por el ayuntamiento, se van a hacer sábado y domingo competiciones sociales. Sociales para alumnos del club y de la ciudad para fomentar el deporte de base. ¿Y de promoción de ellos? Entonces, algunos niños y algún adulto van a poder participar en esas pruebas. Claro que para ellos es todo un honor, ¿no?, poder estar, participar con toda la cantidad de jinetes que va a haber importantísimos. Poder estar ahí, entre ellos, ¿no? Algo importante, hombre. Y se encuentran cerca de dos jinetes a prueba. El club que da una experiencia en lo que pasa en el golf y todas las pruebas. Es un club de motivación para un jinete que es... Pues está iniciando, digamos, el poder participar con jinetes que vamos a tener en el concurso, jinetes olímpicos, jinetes de varios jinetes olímpicos que vamos a tener. Pues eso, quieras que no, es un club de motivación para seguir y hacer. A ver, el handicap como tal, si es algo así lo que me puedes decir, en principio no lo hay. O sea, aquí todo el mundo sabe y tiene calidad de condiciones, con lo cual lo tiene difícil. No, en las pruebas de golf también. Lo que pasa es que el golf es tan especial. Creo que va por los tiros más de un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, digamos el Real Madrid, o el Real Madrid, que sí, salvo este año. Cuando gana, lo gana todo. O lo gana casi todo. Por lo que pasa es que un jugador de golf, cuando gana, gana el 12% de las pruebas del jugador. Bueno, ¿me entiendes? Eso en la Ipica no pasa, ¿verdad? Aquí el contacto, yo creo que sería un poquito más elevado. Porque, sobre todo, con una cuestión. Porque puede haber un jinete como un amazona que no tenga mucha experiencia, pero puede tener un buen caballo. Pero, ¿qué pasa? Que aquí lo que influye mucho es la experiencia. Entonces, lógicamente, un jinete que está ya a un nivel de competición internacional, que está todo el día compriendo que es un profesional, pues, en experiencia, le tiene ya bastante ventaja, no se dedica a ese nivel. Más complicado. Es más complicado. Esas sorpresas no se dan. Se dan, pero... Uff, es difícil, es difícil. Bueno, luego... Dicen que de caballo no entienden ni las ciegues, ¿no? Entonces, bueno, se ven sorpresas raras, ¿no? Pero lo normal es que un jinete con más experiencia. En la mayoría de los casos está por delante y un poco menos creyente. Eso es lo único que me da cuenta. Bueno, bueno, saberlo. Yo creo que algunos de los que nos están oyendo, están pensándose en la posibilidad de entrar en este mundo, deben conocerlo, ¿no? Porque además, uno de los que se dan mucho, por ejemplo, en el torno, yo no soy muy competitivo, con el superhéroe, aunque, bueno, estoy volviendo a ello últimamente. Pero la mayoría de la gente que hace un deporte es que arreglen un este competitivo. Entonces, yo creo que esa opción de poder competir, desde el nivel bajo, porque al final que estamos trabajando a gente con un nivelito, poder competir con campeones olímpicos, o con olímpicos, o el top 10 mundial, es algo que hay que dar para una prueba como la vuestra. Si, pues en estos medios tenemos la pista de hierba, que no se da... La pista es una pista fantástica. La pista, mira, el primer, el primer... Esta edición va a ser la edición número 78 de concursos. El concurso empezó en el año 1927, en esa misma pista, en esta misma época del año, la época de mayo, junio. Y solamente se dejó de hacer en sus inicios, digamos, en los años 37, 38 y 39. Incluso en el año 36 se hizo, lógicamente, era antes de que empezase la guerra. Y luego a partir de ahí, hasta el año 2000... 9 se hace, y se pierden 9 años, 9 años, y se reinicia el año pasado. ¿Qué va a pasar? O sea, que estamos hablando ya de que... O sea, estamos ya a la 80... A la 80... Tradición. ...edición del concurso hípico en la ciudad de la Cala de Nara. Estamos hablando de una tradición... ¿Cuántas tardes has estudiado en la vida? Lo voy a hacer 3 años. O sea, que estuviste luchando o la recuperar durante 3 años. Era casi una de las publicaciones. Cuento unas cositas y volvemos y seguimos hablando. ¿Qué nos parece? Yo voy a recordarles dos campos de... No, no, tres. Serio Cedro, un campo extraordinario en el centro, en el corazón de España, de Castilla y León. Por cierto, uno de los mejores chuletones en su Ollo 19. El Estorio de Golf es un campo amplio para todos los niveles, incluso es el 30º y el 31º. El Campeonato de España de la TGA se ha jugado ahí por el año pasado del año anterior. Y es un campo que merece la pena visitar por lo que se disfruta. Para De Luz Golf, un campo extraordinario de la TGA de Yo Soy Abonado, donde merece la pena que vengan a disfrutar del golf de un aparente falso... de un aparente fácil, porque es un falso falso. 72 de par y... bueno, y un campo muy divertido y muy entretenido. Luego les digo otro campo. Ahora les recuerdo a Green City Golf, un organizador de torneos que merece la pena que tengan presente. Enseguida les vamos a dar unas fechas de los nuevos torneos que nos han buscado y que nos están pidiendo ayer, por ejemplo. Enseguida se las vamos a dar en seriegolf.es, consulten las páginas web y van a encontrar toda esa información. Volvemos ahora mismo y echenme un vistazo a los consejos. ¡Ah! Y por favor, suscríbanse familiarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes es todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España Estamos aquí de vuelta y yo les voy a decir otro campo de golf con otro campo de golf, donde está de fútbol lo voy a hablar. La vez, empieza mal la cosa. 18 años, 18 experiencias, 14 días con agua, 18 horas con el centro, Cabanillas del golf. Todo un campo que merece la pena ser visitado. Yo soy socio de Cabanillas del golf y les pasa muy mal. Les pasa muy mal. Pero cuando salgo de Cabanillas del golf, cuando voy a otro campo me doy cuenta que gracias a Cabanillas del golf, fue muy bien. Moneza la pena que lo quise. Con una restauración estupenda. Muy, muy bien. Y unido al mundo del golf, y unido al mundo de muchas más cosas, de los hoteles, de las fábricas de muebles, mi negocio web. El negocio web sostiene necesitar unas redes sociales virales que vendan, que les den notoriedad dentro del mundo de Internet tan complicado, por cierto, cada vez más complicado. Lo que nos espera en los próximos meses y años va a ser espectacular. Una página web en condiciones que les venda y que les genere clientes, Google Ads y demás historias dentro de este mundo de Internet, mi negocio web se lo va a dar. ¿Por qué todo? Mi negocio web lleva mis redes sociales, lleva las de Coaching Gold, lleva las de Artes Yogal, lleva las de... Llevaba, llevaba. Las de Guadalpín Manus, ahora hay un cambio y vamos a hacerlo de otra manera. Lleva a AcampamentoDeFútbol.com, de Isidoro San José y el Torco Magdaleno y de muchas otras más gente que ya no me acuerdo. Por cierto, mi negocio web somos mi mujer y yo, nada más. Pero lo hacemos francamente bien. Me parece la pena que no sigas. Eso no lo sabía, pero tú sí. ¿Qué cosas más me podéis contar acerca del torno de esta gran prueba hípica de cuatro estrellas y hablábamos hasta de la gente de vista mientras que estábamos oyendo los consejos? ¿Cuántas más? El concurso cada día va a haber cinco pruebas. Una prueba, como hemos dicho, antisocial, de promoción del deporte ecuestre y luego ya serían cuatro pruebas oficiales de menor a mayor metro 10, metro 20, metro 30 y metro 40. Subiendo el último día cinco centímetros a las alturas. ¿A metro 40 o metro 40? A metro 15, metro 25, metro 45. 35 y 45. Cabe destacar además que el sábado se va a celebrar un pequeño gran premio en la prueba de metro, en la prueba metro 30, 35, que es una prueba, bueno, muy a tener en cuenta, no es el gran premio por la altura y la dificultad técnica, pero es una prueba de una considerable dificultad. Además, las pruebas de metro, de metro 10 y de metro y de promoción son pruebas con más amateur, incluso metro 20, y luego las pruebas de metro 30 y 40 o 35 y 45 son ya pruebas consideradas como de profesionales, ¿no? De nivel profesional. ¿Qué es lo que se llama? Ahora vamos a hablar de las artes de recorrer de él, que indica para un mix que yo soy yo. Esto, ¿qué altura tiene una prueba en la Olimpiada? Es metro 60. La altura máxima a la que se compite es metro 60. Que no deja de que algún, algún, siempre tiene un margen de 10 centímetros de fecha de fiesta que en un momento de dar puede poner un salto vertical o un vertical y que si algún vertical solamente tiene un plano, puede ponerlo hasta 10 centímetros más. Pero vamos, como referencia, metro 60 es lo máximo que se sale. ¿Es más que la altura, porque hay bastantes caballos que te saltan sin problemas un obstáculo a metro 60, tanto vertical como de fondo? Pero, normalmente la altura va relacionada con una dificultad en cérdica. Entonces hay dificultades en los trazados, en las distancias, muy importante la distancia. Hay unas distancias, digamos, que son, las distancias que son buenas, supuestamente. Óptimas. En cuanto a trancos, un trancos es un paso, una zancada de un caudal para que nos entrenamos, que mide, pues, 3,80, 4 metros. Entonces hay unas distancias normales y a partir de ahí el fecho de pista puede alargar para que el jinete tenga, sí o sí, tener que intervenir sobre el tranco de caballo. El tranco y el equilibrio. Ahí es donde se ve la submisión del caballo, la doma y el nivel de respuesta a la suerte del jinete. Entonces todo eso hace que la dificultad técnica pues sea mayor y haga que las pruebas sean más bonitas, más vistosas. Mucho más vistosas. La que ya no se ve como se ve ahora. La que ya no se ve los obstáculos. Interesante. No sabía el tema de los situaciones de la mente de la mente o continuar. No os considero que ni con la idea de la gente de la mente de la mente. Bueno, yo quería hacer un poco de eso, hincapié a las pruebas de iniciación y de fomento del deporte que cuestre, que son muy importantes para la casa y para la ciudad de Alcalá. De todas formas, vamos a tener participantes locales en las pruebas grandes. Bueno, jinetes de las cadenas, jinetes de aquí de Guadalajara y jinetes de la casa. Nosotros, vamos, que vamos a participar en esas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer... Claro, no puedes llegar a un concurso de esta categoría sin haber preparado un poco el concurso previamente. Ángel viene a correr, por ejemplo, en unos internacionales en Valencia y en mi caso, la semana que viene voy a un concurso a Arevalo, a Segovia, a ponerme un poco a tono y a recuperar sensaciones, ¿no? Que tengo un poco perdidas que llevo sin correr un mes. Entonces... ¿Qué es lo importante eso? Estar corriendo todos los meses. Claro, el entrenamiento no vale solamente trabajar en casa, al final tienes que tener el caballo acostumbrado a otros terrenos, a otras pistas, a otros... aunque los caballos participen en su territorio, pero al final la pista de hierba no la usamos a diario, no la usamos nunca, vamos. Entonces, también para ellos es un sitio... Claro, también para ellos es un sitio nuevo, entonces es importante tenerlos concursados y en diferentes sitios para que estén acostumbrados, ¿no? Esa doble dificultad que tiene el deporte este, ¿no? Que son dos voluntades diferentes, que compaginar, así tiene que estar... El caballo, el cliente que lo intenta, ¿no? Exactamente, con lo cual conseguir el mejor momento de esas dos voluntades en ese momento que estamos buscando es mucho más difícil, disfrutar un poquito más todavía. Ese coaching de caballo, que es un mundo sin explorar al que yo estoy... Creo que es una de las herramientas de futuro del éxito de este deporte, pues eso es lo que hay dificultad. Se puede trabajar mucho con un jinete, es más fácil, tener un jinete de mejor forma, técnicamente, y decirlo tal. Al caballo es más difícil y al conjunto del jinete de caballo puso muchísimo más difícil. ¿El único que ha llegado un jinete de espada hasta el final del coche? Porque yo sé que es muy complicado con el caballo. Sí, porque no es solamente ya esto, ¿no? porque esto más o menos lo puedes tener un poquito dirigido o controlado. Pero es que esto va a depender de la cabeza del caballo. Y la cabeza del caballo no sabes cómo te va a responder, pero en ese instante. O sea, en esa... delante de ese salto que notas tú que él se arruga, se viene abajo y dices ¡ay, qué ha pasado! Y tienes que resolver en cuestión de final de su opinión. Eso es difícil. Es difícil. Bueno, también es lo que hace a este momento hace el deporte bonito y diferente. es muy complicado. La reactividad despistada pues nos ha marcado a los dos minutos siete. Y ahora viene otra vez a marcar los siete. No tengo bien dónde está. Lo voy a mirar. Estamos en ocho. Algunas palabras seguimos hablando en una cuarta parte y no por eso menos importante, ¿os parece? Yo mencionaré aquí una venta de golf. Un tablo. 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 Soy golfista.com.co Merece la pena además que la lean porque les va a gustar. Tiene artículos realmente importantes. Con gente de artísticas muy conocidos en Latinoamérica y en toda Latinoamérica además cuáles son suscriptores. Y luego estoy yo. También escribo y hago lo que puedo y unas veces me hagan mejor y otras veces no tan bien. Pero este mes me ha salido muy bien. O sea que les recomiendo que lean el artículo. Voy a echar un vistazo a la chuleta le hace escaleta y voy a mencionar yo tengo a veces coaching golf, un poco original pero es que me lo he recordado que hablamos de coaching y nosotros nos acercamos al coaching casi nunca lo menciono por cierto y ya va siendo la que lo hago una vez de cuando para eso el canal es nuestro y si usted quiere hacer coaching o under golf, hable con nosotros somos los únicos y los mejores y además quien lo inventaron es un método registrado por nosotros pero si usted no juega a golf y hace hípica o cualquier otro deporte o directamente no quiere hacerlo más que aquí en el Dublín o en el sofá de su casa tenemos una segunda marca tan buena o mejor, juego interior les va a merecer la pena volvemos ya mismo pero síganme por favor los consejos que además les van a merecer la pena hasta ahora mismo Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión De vuelta Estoy de vuelta casi en el borde Me estoy dando cuenta de que estoy en el borde desde el principio casi Pero bueno, como lo tienen muy vistos, es lo que les he dicho ahí Esto, si ustedes tienen que regalar unas cosas señores a sus mujeres y señoras Oltuchicas Oltuchicas.com Les va a dar un servicio extraordinario Les van a encontrar lo que además buscan Y les va a merecer además la pena Oye, contadme más cosas de esta prueba Porque, bueno, habéis contado algo y entonces sé por dónde va Hay conciertos, hay homenajes a estupendos, clientes y grandes personas Contadmelo, contadmelo vosotros Pues, además de lo que es la parte deportiva propiamente dicha Vamos a hacer, bueno, había bien jinetes de fuera de Madrid Vamos a hacerles alternativas a Por ejemplo, por ejemplo Alternativas a estar exclusivamente en lo que es la parte deportiva Entonces el viernes por la noche Primer día de concurso Vamos a hacer una recepción, un vino Donde además vamos a aprovechar para hacer un homenaje a dos jinetes Internacionales y olímpicos Como son Juan Antonio David Nussman y Luis Álvarez Cervera Son unos jinetes épicos en España Y bueno, también es una forma un poco de que los jinetes que vienen de fuera Pues haya un poco de integración Y más allá del deporte Que tomar un vino, tomar una cerradita Y interactuar un poco Luego el sábado El sábado tenemos una agenda grande Porque al acabar la última prueba La prueba de Metro 40 El Ayuntamiento La oficina de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá La Concejalía Ha organizado una visita turística guiada Con un guía por la ciudad de Alcalá Que además es patrimonio a la humanidad Entonces yo creo que ya el año pasado se hizo Y salió muy bien Y yo creo que este año va a tener una acogida importante Porque han preguntado si se va a volver a hacer Bueno, la gente se quedó muy contenta Para participantes Y bueno, hay un poco gente que es muy interesada Todo el mundo está invitado Con la parte del concurso Y luego por la noche Más para la gente joven Van a tomar una copa Y pasarlo un poco bien Se va a hacer una barbacoa Con un concierto De un grupo local Y además unos amigos nuestros Y colaboradores En todos los concursos de la hípica Y bueno, fundamentalmente van a ser esos Los extras que vamos a tener En el concurso Yo voy a hacer una maldición ¿Tú dirías un concepto de horror en esto? Sí, por supuesto ¿Sabes que tienen más de 70 años? Sí ¿Y son jóvenes? Lo sé, lo sé, lo sé Claro que eso Porque yo soy especialmente susceptible De comer tantos Es que la música es internacional Y es para todo ámbito del arte Eso lo tienes que tener presente Bueno, si usted va a la prueba hípica Y tiene más de 50 Y es un rockero como yo También puede Además, bueno Que además No solamente para participantes Sino para el club Pues se le da mucha vida Con este tipo Ya no solamente con el concurso Sino con todas las actividades Paralenas que se van a realizar Hay que tener en cuenta Que la hípica de Alcalá Aunque se llame hípica Es un club deportivo Donde hay otros deportes Y todos tienen cabida Entonces yo creo que los usuarios El centro deportivo sociocultural Tenemos un club deportivo sociocultural militar Que tenemos un montón de actividades deportivas Un montón de organizaciones Con el pueblo Y como se llama Argentina Y qué más países que habíamos dicho México, Argentina No me acuerdo Pero aparte Vamos a tener Jinetes nacionales Que van a venir De Victoria de San Sebastián, de Valladolid, de Ávila, de Zaragoza, de Huesca, de Valencia, de un montón de... De Almería, Granada. De Almería, de Cádiz. De Almería, de Cádiz. O sea, va a venir una participación muy importante. A mí me decía un jinete muy importante, es que la laística nacional, que hablé con él el otro día, que es Cayetano Partido de Inglaterra, me dijo, ¿cómo no voy a ir a Alcalá? ¿Cómo no voy a ir a Alcalá si he corrido yo en Alcalá hace un montón de años y tengo un cariño especial desde el concurso vuestro? Estamos intentando aunar un poco con la tradición que tiene el concurso, con gente joven que estamos teniendo en toda España y lo que queremos es darles un espectáculo, una visión de la ciudad, con todas estas actividades que vamos a hacer y que encima se lo pase bien, tanto a ellos como a todos los participantes, digo, como tal, o sea, a acompañar si toda la gente que se quiera tocar está con nosotros. Se acuerdan unas jornadas como para tener en cuenta y empezar en el calendario. Bueno, ya va a ser una manera que el ángel esto va a subir, ¿no? Si el año próximo mejor todavía. Sí, pero además hay un servicio estupendo, hay un bar estupendo al lado de la pista, la gente puede comer, disfrutar y... Tenemos un servicio de restauración con la empresa de Juan Laza, que la verdad es que estamos encantados con ellos y que se va a volcar y que sea un éxito para todo el mundo, que es la restauración, el bar, las comidas, las cenas y demás. Sí, pero sí, estamos hablando de una jornada completa. Más cosas, contanos más cosas que ya tengo ganas de estar allí, pero nos quedan todavía 15 días. Bueno, además de, quería mencionar, además del bar que está acercado a la pista, luego hay unos palcos VIP para patrocinadores y para interesados que quieran reservar su espacio particular, que tendrán un servicio de catering, de aperitivos, de bebidas y además de una situación privilegiada para poder ver el concurso. Bueno, a mí me parece un atractivo más, ¿no?, para una familia que quiera una empresa, un grupo de jinetes, amigos, que quieran tener su sitio reservado para ellos, ¿no?, para poder ver el concurso. Ah, buen precio. Buen precio, buen precio. Claro. Yo no sé si estamos más o menos en tiempo, si te he dicho que vamos a dejar ahí. Vamos a esperar muchos stands también. Ah, eso es muy largo. Vamos a hacer stands, tanto que algunos son patrocinadores para cintas comerciales como para pequeñas tiendas, las mencionadas. Para gol, chicas. Sí. Exactamente, pero con chicas, pues van a tener muchos gol, no, hípica para chicas, hípica para chicos. Sí, lo vamos a tener por todo, por la mañana, por la mañana, por la tuya, por la vuestra, de la que pasa. Y en especial, tenías muchos stands. Sí, va a haber stands. Tiendas de hípica, bueno, patrocinadores, moda, otra gente relacionada con la hípica que se dedica a otras cosas, pero bueno, aprovechan como un mercado para poder vender su... Como escaparate, ¿no? Sí, que va a dar por ahí. Claro. Bueno, un atractivo más. Un atractivo más. Nos vemos entonces 10, 11 y 12. Bueno, el 12, el 10 y 11, me lo contáis después. Perfecto. Y me lo gustaría ser el 10, 11 y 12, vaya, por favor, los tres días. Bueno, Ángel. Ayano. Muchas gracias. Y vos, yo lo encantado. Recuerden, y suscríbanse también a Ipin Española, que este programa también va a estar ahí, ¿vale? Nos vemos, nada de tiempo, en nada. Tenemos que hablar de todo el éxito, que tú sabes que ya lo que estamos dando vueltas a eso, pero no cuento que luego nos llega la competencia y nos lo pide de los que cumplen. Oye, gracias por estar ahí y hasta el programa que viene. Voy a poner la mano aquí, que no se me vea. Voy a poner el corazón, que con el alma no puedo. Y ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports & Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green Sea de Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green Sea de Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greenseedecol.es O en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Gol 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número